Si algo sabemos bien las mujeres es salir adelante a pesar de las adversidades. Se va a estar realizando un segundo encuentro de mujeres emprendedoras, por ello el día de hoy nos acompaña del grupo Mujeres en Acción, Fanny de Los Ángeles Flores y Lorena Farfan Flores para platicarnos precisamente sobre cómo surge esta iniciativa y este segundo encuentro que prácticamente está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Primero que nada muchas gracias por el espacio y este proyecto pues ahora como tú mencionas es la segunda edición por este proyecto nació a raíz de un trueque de ropa y donde llegaban chicas entonces se me ocurrió invitar a conocidas que tenían emprendimientos porque pues aprovechabas, cambiábamos la ropa y pues vendíamos, pero pues fue tanto la invitación y que la gente le gustó la idea que empezó a crecer. En la primera edición tuvimos 15 chicas y ya de ahí pues gracias también ayuda de la gente municipal y otras personas que nos ayudaron, nos prestaron la cancha de Juan Crispín en el domo y ya es que vamos a realizar esta segunda edición. Una segunda edición muy esperada, sin duda alguna más chicas que se han sumado, más mujeres que están buscando pues dar a conocer sus productos ¿no? Sí, es correcto. Te comento, fue una aceptación muy bonita que no nos esperábamos y nos nos damos cuenta que sí hay muchas mujeres que necesitan el espacio, que necesitan mostrar sus productos. Claro. Y pues empezamos con 15, ahorita ya somos 40 chicas que vamos a estar y lo más agradable es que no solo chicas, también chicos están con nosotros, entonces pues estamos muy agradecidas por el espacio, muy contentas y pues de verdad sí, con muchas ganas de enseñar lo que hacemos ¿no? Porque pues muchas veces tenemos el producto y pero no tenemos el espacio ¿no? Así es. Entonces este, pues ahorita se está dando y la respuesta del público ha sido muy buena, entonces esperamos que nos acompañen. Esta vez va a ser ahí en la cancha de Juan Crispín, este frente a la capilla de Esquipulas, en plan de Ayala, entonces pues esperamos que esté sábado 3 de septiembre, empezamos a las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Qué productos van a poder encontrar todas las personas que en ese momento nos están viendo? Ahora sí que va a estar súper variado, va a haber hasta óptica, este examen de la vista gratis, artesanías, en mi caso maquillaje, skin care, comida, snack, ahora sí que es súper, súper variado, la verdad que no había límites en ese aspecto y como comenta aquí mi prima, o sea, hasta los hombres se integraron, eso es muy padre porque la mayoría somos mujeres, pero qué padre que los hombres también no se sientan como que porque estamos enfocadas en las mujeres, pero tampoco nuestra idea es eliminarlos, pero sí va a estar súper amplio, aparte mi idea siempre fue tener algo recreativo, que no solamente fuera para nosotros venta y exponer, sino que también la gente llegara y fuera algo que convivieras con la familia, vamos a tener Zumba gratis, vamos a tener un taller de pintura, va a llegar una psicóloga a darnos un, es un curso como de emprendimiento, cómo iniciar un emprendimiento, también Protección Civil va a dar un curso de primeros auxilios porque ya vemos que también es súper importante, todo lo buscamos gratis porque también quiero que como colonia fomentemos eso, el comercio entre colonias porque desgraciadamente en mi colonia nunca ha habido una expo, no hay ese convivio, no hay esa cultura de una expo y como todos los pequeños emprendedores, pues unos ni logos tenían y esto les va a motivar a crecer su marca porque aunque no lo queramos en plan de ya las veces, muchas cosas que ni yo sabía que fabricamos las personas y ahí nos vamos a dar a conocer y también esa siempre ha sido mi intención, que sea recreativo, que llegue la familia, que compre, que se divierta, que aprendamos algo y pues todas las escuelas que van son de ahí de la colonia, también vamos a tener, se me estaba pasando, demostraciones de baile de este estudio club, entonces va a estar muy amplio, la verdad no se van a aburrir, va a estar padrísimo, todo es completamente gratis, vamos a estar de nueve, que nos acompañe la gente municipal a la inauguración, hasta las siete de la noche, somos 40 emprendedores, va a haber de todo, hasta belleza, no, de todo, la verdad es que estamos muy amplios en ese aspecto. ¿Todos los emprendedores son de la colonia de Plan de Ayala? ¿Son únicamente de ahí? La mayoría sí, salvo a unos que se sumaron al proyecto, son de colonias cercanas, pero la mayoría somos de Plan de Ayala. Pues sin duda alguna va a ser una gran oportunidad para poder ofertar y sobre todo pues dar a conocer los proyectos que tienen, va a ser este sábado a partir de las nueve de la mañana en el domo de la cancha de Juan Crispín, donde van a estar 40 expositores, va a haber bailar, va a haber zumba, van a haber hasta médicos, van a haber oculistas que van a estar checando la vista, charlas, va a estar protección civil, entonces es una gran oportunidad para que pueda acudir con la familia, pero ojo, lo más importante, conocer los productos que se hacen aquí en Tuxa Gutiérrez y sobre todo apoyar a mujeres y hombres que también se están uniendo a este segundo encuentro de mujeres emprendedoras. Gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros, la invitación la tienen para que pueda asistir este sábado 3 de septiembre con toda su familia. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias.